Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Mientras en España se vive a todo vapor, la crisis energética y los precios de la luz suben a récords nunca antes vistos, a niveles nunca antes vistos, el canciller español viene aquí, viene a nuestro país a defender los intereses de estas empresas españolas. Ahora, el colmo es que además viene a asegurarnos a los mexicanos que estas empresas no son corruptas a pesar de que las están investigando en España. De esto vamos a hablar el día de hoy, el presidente se refirió a él y a su visita también y sobre todo a esta pausa en las relaciones que retomó hoy también ahí en Palacio Nacional. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, la información, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este tema que toma mucha mayor vigencia por toda esta situación que se vive entre Estados Unidos y Rusia. De lo que venimos hablando en estos últimos días, la escalada de precios en el sector petrolero y también en el gas, lo que a su vez eleva el precio de la energía eléctrica. Una presión inflacionaria que se está sintiendo en todo el mundo y México obviamente no es la excepción. Y por esto toma mucho más valor y mucha mayor vigencia la visión del presidente en el sector energético. Sobre todo, la soberanía energética y el fortalecimiento de estas dos grandes empresas, Pemex y la Comisión Federal. Dos empresas que servirán justamente para enfrentar estos difíciles momentos aquí en México y sobre todo para ayudarnos a los mexicanos para que la inflación no nos pegue tan fuerte como en otras partes del mundo. Hoy el presidente se refirió a este tema, a la importancia justamente de controlar la inflación. Y bueno, lo importante que es tener pues estas empresas y una reforma eléctrica que es por la cual se está luchando. Vamos a escuchar. Tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces, nos ayuda mucho para el control de la inflación, el no aumentar los precios de los combustibles. En Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios del gas y de la energía eléctrica, mucho, mucho. Por eso tenemos que impulsar la reforma eléctrica. Lo que señala el presidente y es que él explicaba que, por ejemplo, en el sector petrolero, pues todavía hay un control importante del gobierno federal. Esto le ha permitido al gobierno actuar con mayor facilidad. Sin embargo, en el sector eléctrico sabemos muy bien cómo se ha venido avanzando, cómo estas empresas en unos cuantos años se han venido adueñando del mercado eléctrico nacional y por eso se necesita la reforma eléctrica, para poder mantener estables los precios. Y por esto también el gobierno tenga instrumentos y herramientas para podernos ayudar a los mexicanos justamente en contra de estos efectos que nos llegan del escenario internacional. Y esto es lo que no tienen en España. Digo, hemos hablado de la escalada de precios, también de cómo este modelo ya desde hace tiempo se viene quebrando allá en España, demostrándonos que no es precisamente el mejor camino a seguir. Sin embargo, toda esta situación que se ha registrado en Ucrania, la escalada de los precios y del gas, de los precios del petróleo y del gas, también ha generado nuevos récords, nuevos niveles allá en España, donde se señala, y en estos últimos dos días, el precio de la electricidad llegó a los niveles más caros en la historia, en donde por la tarde se pagarían 700 euros. Imagínense, 700 euros por cada megawatt. Es lo que también se viene sufriendo, lo que se viene sintiendo en España, mientras que acá en México está el compromiso del presidente de mantener no más alto que la inflación los precios, tanto de las gasolinas como de las tarifas eléctricas. Esa es la gran diferencia. Y aquí, pues obviamente, entran las empresas privadas, porque las empresas privadas como Iberdrola no están aquí para ayudarnos, para ayudarnos a nosotros los mexicanos, y tampoco a los españoles. Finalmente están para hacer negocios. Esto obviamente ya también empieza a afectar los bolsillos de los españoles, que ya incluso iniciaron un movimiento de boicot en contra de estas empresas españolas. No solo Iberdrola, sino el oligopolio, que son este grupo de empresas que controlan las tarifas en España y que es lo que quieren realmente hacer en México. Allá los españoles, en una organización que se llama Facua, que es una organización que agrupa justamente a los consumidores de servicios, pues llaman al boicot justamente en contra de Iberdrola, de Endesa y de Naturgi. Llaman a este boicot en respuesta a los abusos tarifarios y su chantaje mediante la amenaza de cerrar centrales nucleares tras la aprobación de un paquete de medidas que recortarían sus beneficios, porque eso es también lo que hicieron las empresas españolas. Cuando el gobierno quiso moverse para ayudar a los ciudadanos, como ya tienen un control tan importante del mercado, empezaron a chantajear al gobierno, y el gobierno se echó para atrás. Y no le ha podido quitar tampoco los beneficios, no ha podido ayudar a los ciudadanos, y siguen subiendo y subiendo los precios. Eso es lo que quieren aquí en México los opositores. Ya estando en esta situación, al gobierno solo le quedaría negociar con las empresas, porque ya no habría otra opción. Serían dueños del mercado nacional. Y ahorita eso no sucede, porque tenemos a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso estos señores de Facua, pues dentro del boicot rompieron el contrato ahí y acusaron esto, este abuso, que se da por parte de estas empresas españolas. Vamos a escuchar. Los consumidores no podemos admitir chantajes de un oligopolio. Y creemos que la respuesta es la que planteamos en la iniciativa que ponemos hoy en marcha. Este es el contrato de Facua con Endesa, en la sede desde la que estamos hablando. Este es el contrato de suministro que tenemos desde hace décadas ya con Endesa. Pero la situación no puede seguir. Nosotros rompemos este contrato. Estamos hoy realizando gestiones para el cambio de compañía comercializadora. Y es lo que le pedimos que hagan a todos los consumidores. Cambiar su contrato. Irse del oligopolio. Boicotear a Iberdrola, a Endesa y a Naturgy. No podemos soportar más ni abusos tarifarios, ni chantajes. Bueno, eso es lo que señalaban incluso antes, antes de este conflicto en Ucrania. Ahora, imagínense con la escalada de precios la situación, cómo se está complicando. Y tanto así, que incluso Iberdrola tiene que ya amarrar, literalmente amarrar a sus clientes. Miren lo que denuncian en las redes sociales Abel Másquez, un español que también habla sobre cómo le está yendo. Y dice así, Eso es lo que denuncia a través de las redes sociales. Eso es lo que están empezando a hacer. Están tratando de amarrar a los clientes porque vienen más incrementos en las tarifas, tanto del gas como de la electricidad y un gran etcétera. Esto es lo que están haciendo. Y el colmo es que el gobierno de España avala toda esta situación, este escenario. Les decía yo, no les queda otra a ellos más que negociar y jalar con este oligopolio porque si no, estas empresas le bajan el switch a España y adiós gobierno, adiós gobernabilidad, adiós poder político. Esa es la fortaleza que tienen allá. Y miren lo que dice Pedro Sánchez también en una evaluación que él hace sobre este fenómeno inflacionario que ya está empezando a pegar en Europa y en todo el mundo por este conflicto y las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas a Rusia. ¿Y culpando a quién? Culpando al presidente justamente de Rusia. No es por la ambición de las empresas españolas. No es porque el sistema está viciado y el modelo simple y sencillamente no sirve para los ciudadanos. Todo es culpa del presidente ruso. Vamos a escuchar lo que dice Pedro Sánchez. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías. Es verdad. Es la verdad, señorías. Es la verdad. Eso es lo que dice Pedro Sánchez. Él es el gran responsable de lo que está sucediendo con los precios de la energía eléctrica. Aunque los precios hayan subido desde antes que se iniciara este conflicto en Ucrania. Y es que las cifras son muy dolorosas para Pedro Sánchez y en general también para los españoles. De acuerdo a los resultados que se tienen del mes de febrero, la inflación alcanzó allá en España 7.4%, que es la más alta en 33 años. Y se espera, obviamente, que esto siga subiendo porque en febrero todavía no había movilización militar y no habían sanciones económicas. Así que todavía para el mes de marzo se espera una escalada más importante en los precios. Y por eso es que están tan preocupados y por eso es que están todos ya agrupándose en este escenario, tanto las empresas como el gobierno para responsabilizar al presidente de Rusia mientras ellos siguen llevándose los grandes, grandes beneficios. Y este es el contexto en España y esto es lo que viene a defender el canciller español el día de hoy, Juan Manuel Álvarez, que viene a nuestro país en el marco también de la discusión de la reforma eléctrica y se fue a meter, no se fue a meter realmente con el canciller Marcelo Lebrard, que tuvo una reunión, tuvo un encuentro, sino su visita más importante, sin embargo, fue al poder legislativo donde justamente se va a discutir la reforma eléctrica. Y ahí, en este encuentro, el canciller español pidió certeza jurídica para las empresas de su país, sobre todo de que no sean retroactivas las acciones impulsadas en el marco de esta reforma eléctrica para que no se afecten los beneficios que ya ganaron, que ya les dio el PRI, que ya les dio el PAN a Iberdrola y compañía. Pero no solo eso, también quieren influir en la discusión y quieren organizar un encuentro parlamentario entre España y nuestro país, justamente para que los legisladores hablen con los senadores y diputados de México, obviamente, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo Álvarez. Y estoy convencido de que el diálogo interparlamentario es también un elemento fundamental de esta relación que se acelera año a año. Va a enriquecer nuestra relación bilateral. Hay posibilidades de acción parlamentaria conjunta y yo creo que resulta esencial la pronta celebración de esa 16 reunión interparlamentaria España-México desde la última que tuvo lugar en 2017 y les animo a reavivar, a retomar esa agenda tan importante. Sepan también que la actividad que ustedes hacen como todo lo que ocurre en México y que no puede ser extraño y extranjero en España se sigue, se sigue muy de cerca. Se siguen sus trabajos y toda la agenda porque se considera que es fundamental para el buen desarrollo de nuestras relaciones bilaterales y en ese sentido nosotros abogamos por una consolidación de un marco que dé seguridad, que dé seguridad jurídica a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, que dé también seguridad a la Unión Europea. Por eso es importante que toda la legislación que salga de aquí sea compatible con ese acuerdo igual que con los acuerdos internacionales que ha firmado México anteriormente. O sea, no solo les está diciendo cómo legislar porque eso es básicamente lo que les está diciendo en su mensaje el día de hoy. Ustedes van a aprobar leyes, pero estas leyes tienen que ser compatibles con los acuerdos internacionales y con los convenios que ya tienen en el extranjero. Eso le está diciendo a los legisladores, sino además les dicen vamos a venir aquí nosotros a decirles cómo además hacer estas leyes en este intercambio parlamentario que no se da desde el 2017. ¿Y por qué no se da? Porque España no le interesaba hasta ahora que hay un tema que eventualmente les puede afectar, como es la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. Bien, mañosos, pero bueno, están cuidando su negocio y así lo hicieron y se los permitió el PAN y el PRI. Ahora, el presidente los paró en seco también, paró en seco al canciller hoy en la conferencia mañanera, recordándole que, bueno, es bienvenido aquí en nuestro país, sin embargo, la pausa, le recordó y le mencionó, la pausa se mantiene, sigue vigente, no cambia por el hecho de que se dé cordialidad diplomática y se abran estos espacios de diálogo, la pausa impulsada desde Palacio Nacional en contra de estos intereses españoles sigue vigente. vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Mire, yo cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. entonces, todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España. es lo que dice el presidente López Obrador, centrando ya también en esto, en los grandes intereses políticos, grandes intereses económicos, aclarando también y explicando que bueno, esto pues lleva a que en España tienen que entender que México no es tierra de conquista, no nos vienen a dar órdenes, no vienen a adueñarse de nuestros recursos naturales, de nuestra energía y demás, pero sobre todo señalando esto, la corrupción de estas empresas, las puertas giratorias que conocemos muy bien en el caso del expresidente Calderón y este gran etcétera. Bueno, esto lo rechaza el canciller español obviamente en esta defensa ultranza de sus empresas allá españolas, el ministro dice que son acusaciones infundadas, dijo Álvarez, señaló que las declaraciones son infundadas contra empresas españolas, nosotros las rechazamos, lo que dice el presidente, rechazamos estas acusaciones por infundadas, son palabras, dijo que se repiten y se repiten, que no tienen fundamento o una base, dijo, y lo que yo sí espero es que eso no empañe la otra parte positiva del discurso del presidente de México, donde él habla de la relación con el pueblo español, o sea, desmiente al presidente, ¿no?, porque obviamente no le gusta que se hable de esta pausa y que se les acuse de corrupción, ahora, el colmo de este posicionamiento, de este mensaje, es que su gobierno, el gobierno de España, o más bien las autoridades judiciales del gobierno de España, están investigando a Iberdrola justamente por una serie de manipulación de las tarifas eléctricas, también por espionaje y otra serie de acciones ilegales y corruptas por parte de sus ejecutivos también en aquel país, es decir, que España está investigando la corrupción de Iberdrola y viene el canciller español a decirnos que no son empresas corruptas, entonces la verdad es que nos vienen a decir mentiras, como muchas más de las que terminan compartiendo, sobre todo para defender sus intereses, sus negocios y el control de México, porque controlar el sector energético significaría controlar también aquí el poder político de nuestro país, como está sucediendo en España, donde ya tiene que negociar el gobierno con ellas, con estas empresas, porque si no, se meten en un verdadero problema, esto lo quieren extender a México hasta que se toparon con el presidente Obrador, sin embargo, todavía falta la aprobación de la reforma eléctrica y aquí falta definir si la oposición va a defender a México o va a defender estos intereses de estas empresas corruptas, que bueno, insisto, no solo porque lo diga el presidente, sino también lo dice la autoridad española. Bien amigos, pues yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.